Mi Cholita y se me lo ha ido Para el carnaval de Purmamarca Ha de llevar en su pelo Romero Y en las orejas Albajas Y en las orejas Albajas Y hemos quedado en encontrarnos Junto a la fuente de la plaza Voy a llevar una bolsa De harina Y unas pinturas De japa Y unas pinturas De japa Y juntos vamos a rejolear Las alegrías Para el carnaval Y en sus polleras Florecerán Nuevos colores Ya lo verán La quebrada Bailará Y juntos vamos a rejolear Las alegrías Para el carnaval Y en sus polleras Florecerán Nuevos colores Ya lo verán La quebrada El carnaval El carnaval El carnaval El carnaval triste ¿Por qué dejamos Purmamarca? El carnaval ya se ha ido bailando bailando se va llevando mi plata se va llevando mi plata y juntos vamos a revolear las alegrías para el carnaval y en sus polleras florecerán nuevos colores ya lo verán la quebrada bailará y juntos vamos a revolear las alegrías para el carnaval y en sus polleras florecerán nuevos colores ya lo verán la quebrada bailará la quebrada bailará la quebrada bailará la quebrada bailará